¿Sabía que el mismo puede adquirir un seguro por teléfono? Sí, un seguro VidaVision de Oriente de México contra pérdida accidental de la vida. Llámenos y solicite de inmediato este seguro VidaVision contra pérdida accidental de la vida que lo asegura durante un año por 300 millones de pesos, pagando sólo 46 mil pesos mensuales. Asegúrese hoy contra un accidente y proteja a los suyos. Sólo necesita llamarlos. Seguros VidaVision, la visión de una vida tranquila.